secreto de amor, siente que su pareja lo traiciona o se ha alejado de usted, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, por infidelidad, chismes, brujería o terceras personas, regresamos al ser amado hoy mismo, sin causar daño y sin que se de cuenta, trabajos mil por ciento garantizados, compruébelo con su llamada y rompa las cadenas que le impiden ser feliz, 313-838-5822, triunfamos donde otros fracasan, secreto de amor, 313-838-5822 Morirás como hombre, la muerte caerá sobre ti, hablarás delante de todos, antes de fallecer, diciendo tu arrepentimiento, alcanzó mi corazón, he dicho yo Dios, tu hombre, eres y no eres Dios, demuéstrame tu arrepentimiento y levantaré tu corazón Vi en ese momento, vi en ese momento, que algo se levantaba, como fuerza mortal, y se alejaba el espíritu, de la venida espiritual, hijo de hombre, levántate, en desechas sobre el rey de tiro, dile así ha dicho el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, En el camino del Edén y el huerto de Dios, viste, toda piedra preciosa tuviste, de todo manjar te deleitaste, las mejores lisonjas escuchaste, el día de tu crianza y de tu creación se hizo salterio, arpa para ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser, que te faltó querubín Queridos hermanos, tengan todos ustedes, el mejor de los tiempos espirituales, Sebastián Santero les saluda en este momento, con el fin de llegar a sus casas, hogares, sitios de trabajo, donde ustedes se encuentran Recuerden queridos hermanos, que el mensaje que yo doy es un mensaje alentador, un mensaje de esperanza, de fortaleza, un mensaje de moral, un mensaje enriquecedor, un mensaje que le trae a usted la tranquilidad completa y la felicidad entera Usted querido hermano, que necesita de mi ayuda, para salir adelante, para conseguir un mejor puesto, para ser feliz en el mundo